Mira ese Skinshot, ¿quieres los mismos skins geniales que él? Ven a Skin Club, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las armas más extrañas que he visto en mi vida en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. He descubierto una cuenta de TikTok que se llama Chiesenkarasu, espero haberlo dicho bien. Y chicos y chicas, este pibe se dedica a meter las armas más extrañas que he visto en mi puñetera vida. Es un chino, ya sabemos que los chinos están locos. Fijaros en esto. ¿Qué es esto? Y lanza el cuchillo. Es que no tiene sentido esto. Y lo gracioso es que como veis, revienta y mata a todo el que pille. Yo no entiendo absolutamente nada. Pues el vídeo va a ser de esto chicos y chicas. Vamos a ver. Fijaros en esto. ¿Se mete una jeringuilla? ¡Atención a lo que viene ahora! ¡Brazo de Hulk! ¿Qué es esto? ¡Ese pone a dar puñetados a la peña tío! ¿Esto cómo lo hará? ¿Alguno lo sabe de vosotros? Encima en los comentarios encima te saca el dedo. ¡No me puto jodas! ¿Esto qué es ahora? ¿Un silenciador? Pero esto parece como un cañón del arma, ¿no? Hace gracia que siempre tenga como... Que fijaros, tiene un huevo de cosas el pibe este. O sea, saca el cañón. Que no me diga que va a soplar las balas. Como la sople, me descojono. Que sopla las balas, cabrón. O sea, ¿en qué momento? Como si fuera un perdigón. ¿En qué momento? Una... ¿Cómo se llama? Una... ¿Me entendéis, no? ¿Me entendéis a lo que me refiero? Una... Algo que acaba en Ana. No me acuerdo qué era, pero tío, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Lo gracioso es que revienta. Claro, aquí le podrás poner el daño que tú quieras. Vale, vamos a ver lo siguiente. ¡Buah! Esto es una torreta... De la hostia, ¿no? Esto es una ametralladora ligera de locos. A ver, esto de momento... Es lo más normal que he visto. Esto tiene que reventar, cosa mala, ¿no? Vamos a ver cuándo dispare. ¿Qué es eso? Parece un antitanque. No me jodas. A ver... What the fuck, tío. Hay que estar colgado de la cabeza para hacer esto en el juego, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un otaku culiao. No. Como abra las piernas para disparar... Esto se puede subir a YouTube, ¿eh? Prefiero no seguir viendo esto. Me siento muy violento. Vamos a ver el siguiente. ¿Pero que estoy viendo los Power Rangers? ¿Qué es esto? Este es el más loco que hemos visto al momento. Hasta incluso más loco que el anterior, ¿eh? A ver el siguiente. Un policía lanzando corazones. Se lo folla a todos, tú. No sabía que este video iba a ser tan puto loco. ¿Qué es esto? Un BP con cuatro deagles. ¿Qué coño? Ah, y viene volando. O sea, pues las balas van rectas de cojones, ¿eh? Aquí. Vale, le cuesta matar, ¿eh? Le cuesta matar. Os juro por Dios que estoy flipando. No sé si os gustaría más videos de ese estilo. Por favor, decídmelo en los comentarios. ¿Qué es esto? Espera, espera, que ahora viene lo bueno. ¿Vale? Es una USP normal. Hola, el silenciador. El silenciador es un látigo. El silenciador es un látigo. Ah, que hay un terrorismo en silla de ruedas. Voy a ver uno más y yo creo que voy a acabar. Eh, ¿qué es esto? Eso sí, si queréis más, decídmelo. ¿Cuántos mariposas tiene? ¿Uno, dos? Puede tener diez, ¿no? Tranquilamente, dos, cuatro, seis, unos ocho a lo mejor. Claro. ¿Vas a parecer el puto lobezno? Sé que me vais a decirlo. La tiene muchas cosas, la he hecho apuesta. Pues nada, chicos y chicas. Hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy. Ha sido una ida de hoy. O sea, espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más vídeos random de este estilo, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.